¡Chisme, chisme, chisme! ¡Chisme, chisme, chisme, chisme! ¿Dónde tenía que estar presente? Pero parece que a ella ya no le importa eso. Así como menciona que no entiende por qué tiene tanto gay en redes sociales. Es más, dice que su manager se peleó con la producción porque dice que estaba en desacuerdo con que arruinaran su imagen y que prefería que saliera de la casa a que siguiera siendo mostrada como la villana. Es más, insiste en que la pintaron como la envidiosa y mala de la casa cuando ella jamás fue así. Y una vez más se justificó por no hacer la prueba por el presupuesto. ¿Qué tal amigos? Y bueno, el público ha hablado y algunos comentarios dicen que a ella no le desprestigieron ya que es más, normalizaron su comportamiento por ser la mujer escándalo. Es decir, le pasaron cosas como que fuera celosa o que estuviera el día entero criticando a sus demás compañeros y que no hiciera la prueba. Así que por lo anterior se desprestigió a sí misma por su manera de tomarse el juego. Entonces amigos, Nurka no era frente a sus compañeros morados que fueron eliminados y de los que habló pésimo. Y bueno amigos, suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente.